La verdad es que hice el trabajo bien, hoy hice mi combate bien, venía muy concentrado, gané gracias a Dios por un marcador de 27 a 7 y eso me motiva más para seguir adelante y entrenar todavía más fuerte. Mi mentalidad siempre ha sido de entrenar todavía más fuerte, aunque estemos en la cima, hay que seguir entrenando más fuerte y que nada nos sorprenda. Sí, como te digo, aunque estemos en la cima, yo sigo preparándome y sigo entrenando todavía más fuerte, superándome a mí mismo, siempre he tenido esa garra de superarme a mí mismo y lo voy a seguir haciendo. Para el campeonato mundial nos estamos preparando muy bien, sé que podemos dar un muy buen resultado, ahorita me siento excelentemente bien, así que no me sorprendería a mí si llegara a la final, a una medalla, la verdad que vengo preparado para eso, sabemos que todo puede pasar, así que no aseguramos nada, pero estamos trabajando muy muy fuerte. Yo creo que pues ya lo único que nos falta afinar son los detallitos como de los competidores con los que me va a tocar, ya sea, no sé, contra un, contra específicamente contra un tal competidor de tal país, vamos a hacer estas estrategias y yo creo que ya nomás es afinar eso y pues prácticamente ya tenemos toda la preparación, el físico, el peto, todo lo estamos haciendo muy muy bien.